¡Hola! Soy Aroly Carrasco y hoy te enseño a preparar este delicioso y emponjocito que quede plátano. Aquí tenemos 240 gramos de plátano, los vamos a pesar ya pelados y con un tenedor comenzamos a aplastarlos hasta hacer un puré. Los plátanos deben estar maduros para que estén suaves y más dulces. Reservamos. A un bol grande agregamos 4 huevos, 200 gramos de azúcar rubia y una cucharadita de esencia de vainilla. Batimos a velocidad media alta todos los ingredientes hasta desaparecer el azúcar. Enseguida añadimos 190 gramos de margarina con sal, esto lo vamos a derretir, una cuchara de miel de abeja y el puré de plátano que reservamos al inicio. Batimos muy bien todo hasta mezclar. Ahora agregamos 250 gramos de harina preparada más una cucharadita de polvo de hornear. Batimos a velocidad baja y solo unos 8 segundos para mezclar ya que no queremos activar el gluten de la harina y nuestro queque salga duro. Y por último añadimos 60 gramos de minigotas sabor a chocolate de neguza. Las minigotas están enharinadas. Unimos todo con una espátula haciendo movimientos envolventes. Usaremos un molde rectangular de 26 por 11 y 7 centímetros de alto. El molde está previamente engrasado y con papel manteca para que sea más fácil desmoldar. Agregamos toda la mezcla al molde y acomodamos para nivelar. Si deseas puedes agregar un poco más de chispas por encima, es opcional pero queda riquísimo. Llevamos a un horno precalentado y horneamos a 175 grados centígrados por el tiempo de 45 minutos. Recuerda que el tiempo varía según tu horno. Ya listo el queque, dejamos enfriar y desmoldamos. Y listo, así nos quedaría este delicioso queque de plátano. Está súper esponjocito, tienes que probarlo, no te vas a arrepentir. Muchas gracias por ver mi video. No te olvides de seguirme en las redes sociales, unirte a mi grupo en Facebook y suscribirte a mi canal para no apartarte ninguno de mis videos.